Hola chicos, bienvenidos a mi canal de analistas de la panelica Hola chicos, bienvenidos a mi canal y hoy estamos a ir aquí y hoy vamos a ir a ir a la venta Esto es un buen trabajo. Estamos en la casa. ¿Qué es esto? La noche es el 10 de octubre. ¿Qué es eso? No, 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 no. ¡Vamos! ¿Qué es esto? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Y si? ¿No, ¿no? ¿Babe? ¿No te dice que no te dice? no comment ¿Pukhu, ¿cómo estás? ¿Cutado? ¿Cutado a Pintin? ¿Puedo ver el video? No, si no te olvides de suscribirte, no te olvides de suscribirte y no te olvides de suscribirte a nuestro video ¡Ay, ya está bien, Pukhu! ¡Ay, ya está! 2 3 2 3 3 2 2 1 2 2 ya está eloused aquí en el nuevo ¡1 1 1 ¿Qué es el barco? Sí, sí. Es un barco. ¿Has un barco? Es un barco. ¿To lo que está pasando aquí? No hay un minuto, pero no hay ningún lugar. Pero no hay un minuto. No hay un minuto. No hay un minuto. Pero no hay ningún minuto, pero no hay un minuto. Por lo tanto, no hay un minuto. Y hay un minuto. Si, no hay tiempo, no hay tiempo. Me gusta mucho y esto es un color daño Por eso eso es un color de color Ese andar es un color de color ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!